¿Qué transa raza? Pues buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de Barbas Garage. Yo en mi Instagram, que aquí se los dejo para los que no me han seguido, vayan aquí, vayan a seguirme. Yo les pregunté que si querían saber qué negocios tengo, qué es lo que hago, cómo empecé. Hice una encuesta, como el 93% ahí dijeron que sí, y es por eso que están viendo este video en esta ocasión. ¿De dónde soy? Yo soy de Caborca, Sonora, ahí yo nací. 20 años tenía yo cuando llegué aquí a Hermosillo. Me considero hermosillense ya, ¿no? Y ya tengo 12 años aquí viviendo. Básicamente todo mi crecimiento realmente fue aquí, tanto económico como profesionalmente. Yo tengo la edad de 32 años, aunque parezca de 25. Yo empecé aquí, me vine a estudiar Ingeniería Industrial. Yo empecé trabajando en un call center. Desde ahí yo ya traía la inquietud de comerciar. Yo ahí tenía un mercado cautivo, vaya, ¿no? Puros morros de la edad, puros morros entre 18 hasta 25 años. Pues es la edad en que todos nos gusta la ropa, bueno, hasta la fecha, ¿no? La ropa o zapatos, todo lo que nos haga ver bien, ¿no? ¿Qué onda, jefe? ¿Venderemos ropa? Le dije. Entonces, fue como que él me dijo, pues, fierro, jalo. Entonces, yo me hice muy amigo del que era mi jefe. Yo entré primero como asesor telefónico, contestaba llamadas de Telcel. Yo cuando estaba llamada a ser un asesor telefónico, duré como un mes, más o menos, contestando llamadas al 264. Entonces, ¿qué les puedes llamar a Telcel? Buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Y, pues, nos lanzamos. Empezamos a ir a Estados Unidos a traer ropa. Íbamos, la dábamos a crédito o la fiábamos, así decimos aquí en Sonora, la fiamos. Empezamos a agarrar así clientes, ¿no? Los mismos morros. Y, pues, llegaba la quincena y ahí no es de que no te vi, y ahí es de que todo el mundo teníamos un Excel. Yo siempre me he manejado con muchos Excel. Les voy a enseñar cómo. Por ejemplo, y así, ¿no? De quién nos debía, cuánto nos debían, cuántas eran las ganancias que teníamos y todo ese rollo, ¿no? Empecé a vender carros también. Y es ahí donde tengo un crecimiento mucho mayor. Y yo ya me fui, ya me surgió una oportunidad de trabajo con un mejor sueldo, mejores prestaciones. Y me fui, me cambié de trabajo, me fui a trabajar en una universidad. Siete años. De ahí empecé yo a vender carros. Empecé a contactarme con las subastas, cómo hacerle, cómo contactarme. Entonces, yo empecé a tener un crecimiento de ventas. En paz de esa cuenta, pues, empiezas como todo, vendiendo un carro, de ahí ya te sacas para otro. Y así fui multiplicando, ¿no?, el número de ventas de mis carros. Siempre andaba tallando, por ejemplo, cuando, ah, la fregada, hay que pintarlo, hay que tallarlo. En sí, lo que se refiere a mecánica y carrocería, ¿no? Empecé así como a tener esa necesidad. Y como era bastante ya el volumen que traía de carros, yo cada vez que voy, compro de seis a diez carros, más o menos. De hecho, por ejemplo, ahora que está cerrada la frontera, pues, necesito comprar de más carros. Por ejemplo, compro de diez, once carros. Y ya me los traigo y aquí hacemos todo lo demás. Y es así como ya nace. Bueno, yo la empresa que principalmente el nombre comercial que antes tenía era Fix & Go Auto Center. Que es como que repara y vete, ¿no? Empecé a tener la parte de carrocería, mecánica, y ya todo teniendo un solo lugar. Entonces, yo llegaba con mis carros. Y era como un taller ribado, ¿no? Decidí hacerlo así como más al público. Y empezaron a caer trabajos. Y yo empecé ya con el rollo de la yipeada. Entonces, ahí fue como que todo se fue uniendo para que esto creciera un poco más, ¿no? No tengo la imagen más vieja de cómo agarré yo este terreno en el que estoy ahorita. Era básicamente un lote baldío, así. No tenía ni cerco, no tenía nada. Ahorita, pues, ya va un poco más avanzado. Me falta muchísimo para llegar a donde quiero estar como taller. Pues, mi equipo de trabajo, alguien muy fuerte que me ha ayudado bastante, que era cuando yo todavía estaba trabajando, es José, que ahora le pusimos Checheno. Que aquí le dejo su Instagram para que lo vayan a seguir. Y bueno, no subí mucho contenido, pero si lo quieren seguir, ahí está. Con este proyecto que traemos de taller, tienda, es hacer todo en un solo lugar igual. Es decir, si tú vienes y me compras, si eres de aquí, Hermosillo, o de aquí, de un pueblo o ciudad cercana, tú vienes aquí a mi tienda, me compras y aquí mismo te lo instalo. Entonces, para que todo se haga también en un solo lugar. Así como cuando yo vendo mis carros, es lo mismo aquí. Compras y aquí mismo te lo instalo, ¿sí? O sea, nada, ¿quién me lo podrá instalar y la chingada? No, aquí todo se hace en el mismo lugar. Tengo mi equipo de trabajo, ahorita se los voy a presentar. Si ustedes ocupan cualquier cotización sobre una pieza, un trabajo de mecánica, un trabajo de carrocería, un auto detallado, todo eso lo realizamos nosotros. Si quieren hacer preguntas de referente para que los atiendan más rápido, vayan a seguir aquí. Aquí les voy a dejar. La página es Barbas Garage Workshop Store. Tendrán cualquier cosa, cualquier duda, inclusive hasta asesorías, les podemos brindar por ahí mismo. De que, oye, güey, le quiero poner llantas 35 a mi Jeep. ¿Qué relación me recomiendas? Todo ese tipo de asesorías se las damos de forma gratuita. No tiene ningún costo. Pueden estar preguntando lo que quieran ahí, que tengan dudas con sus carros. Aquí les voy a presentar a mi equipo de trabajo. Están afuera trabajando arduamente con este pinche calorón. Pero, mira nomás los chamacones. Hijos de la chingada, ¿sí se la llevan? Corazón, nunca me terminan a tiempo nada. Bueno, pues él es José, con la encía de mi mano derecha y la izquierda también a veces. Ahí se pone muy nena, pero todo bien si aguanta la riata. Y él es Irán. Él me va a ayudar con lo de la tienda, que vamos a ver próximamente. Igual como les comentaba, si hay pedidos especiales, todavía no tenemos la tienda como tal, pero si hay un pedido especial, como les dije, pueden contactar a Barbas Garage, Workshop Store, ahí le pueden hacer cualquier cotización y cualquier pedido. Ahorita por la contingencia, la neta es que los pedidos están tardando un chingo. ¿Qué está Raúl? Raúl es el carrocero estrella aquí. Lo más que le gusta llegar a eso de las 11, a eso de la mañana, de mediodía. Pero eso sí, se va hasta las 8 o 9 de la noche, es así, por eso no me quejo. Él fue el que se aventó el jale ese de la comancha plateada. De hecho, ahorita en la imagen que vieron como más o menos empezó el taller, estaba una comancha blanca. Es esa, que ahora es plateada, por cierto. Y aquí está el chino. Cállalo para acá, chino. Aquí está el chino también, Dicen que no se vea, mira. Sudadísimo. El chino aquí es ayudante general, aquí nos ayuda, le ayuda a José, le ayuda a Raúl y aparte de todo, él vive aquí y pues también es una persona en la que he tenido mucha confianza. Pues al dejarle ya responsable todo esto por las noches, pues la neta es que sí le tengo mucha confianza esa noche, entonces no va. Pues pásenle para acá, verás. Mira, aquí era tierra, después pusimos grava, después pusimos cemento, digo cemento, pavimento, no más que precisamente el día de ayer le marqué al señor de la pavimentación porque se hicieron unos hoyos ahí patinando, pero yo no le dije patinando. Entonces van a venir a rellenarme todo para que vuelva a agarrar color negro y que esta madre se vea un poco más nuevo. Acá atrás tenemos la parte de la carrocería, aquí tenemos una rampa de cuatro postes, ahí levantamos y pues el trabajo se hace mucho más fácil para las suspensiones y ver otras cuestiones. Por ejemplo, aquí tenemos el área de pintura, ven esas lonas, todo se baja y se encierra para que no entre aire y que la pintura quede sin grumos, sin erupciones, que quede todo al chingazo. Aquí abajo hay una fosa, también nos facilita para cambios de aceite, piezas, aparte de la rampa. A este carro se le está haciendo una reparación completa de motor, anillos, pistones, cabeza, todo se está arreglando. Este carro es de venta, este carro se detalló, se lavó, se lavaron interiores y trae un golpecillo por allá, se le sacó y ya quedó a toda madre. A esta camioneta se le lavó el motor, es de venta. Ya tenemos, en la foto que vieron no había barda, aquí había árboles y, bueno, no árboles, eran ramas, porque luego van a decir que se está quitando árboles. Ahí está el baño, este es un pequeño almacén, este es un remolque de renta pero ahorita lo agarramos como bote de basura. En la esquina tengo más remolques que son los de renta. Este tejabán también lo utilizamos aquí para, para aquí, básicamente, se utiliza para lavar los carros, para lavarlos, desarmarlos. Esta es la tienda que construimos hace poquito, esta es la construcción, ya está equipada por dentro en mobiliario, solamente aquí me falta meterle ya la mercancía o el producto. Pues aquí está la tienda, si se fijan, está dentro de la propiedad, aquí va a tener un acceso, pues aquí está el espectacular ese que también lo pusimos nosotros, nada había aquí. Esta parte donde ya está el piso, aquí voy a hacer un almacén para guardar refacciones y obviamente súper vigilado, alarma y todo el rollo. Pues esta es la tienda, este, ya está básicamente al 80%, 90% terminada, ya están los racks, hay para poner rines, está su, el mostrador, perdón, faltan si acaso algunos anaqueles ahí y unas cositas, ahí quitamos una pantalla que vamos a poner, el aire acondicionado, eso es lo que le quería mostrar, lo que es la tienda y lo que es mi taller. Pues bueno, esto fue todo por el día de hoy, espero pues que les haya gustado, que cualquier cosa que les haya quedado alguna duda me la dejen aquí en los comentarios, voy a comentar todos los comentarios que me pongan aquí abajo, si quieren saber sobre algo de mí u otra cosa que se nos haya pasado, aquí pónganmelo abajo y lo podemos programar para un siguiente video y les recuerdo, no olviden suscribirse, darle like y compartir este video, por favor, me le dan bastante. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.